BVB ha cubierto por lo menos el hueco alcista que se dejará el pasado 24 de enero. A medio y largo plazo las perspectivas técnicas siguen siendo buenas, si bien a corto deberíamos esperar a un cierre por encima de los 9,32 euros máximos de lo que llevamos de mes, para confirmar la continuación de las subidas hasta por lo menos los máximos anuales en los 9,95 euros. Por abajo, el primer soporte lo tenemos en los 8,71 euros, aunque el verdaderamente importante se encuentra en los 8,20 euros, precios que coinciden con la media de 200 sesiones. Los niveles de acumulación son buenos, señal que da solidez al movimiento alcista de medio y largo plazo y que inclina las posibilidades hacia una definición alcista en las próximas semanas.